Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, acá Facundo desde Motoplex San Isidro. Queremos presentarles un usado seleccionado, un KTM Adventure 390 que cuenta con 5.400 kilómetros y cuenta con dos accesorios, como ven el baúl Shibi y un parabrisas un poco más alto del original. Les recomendamos que lo vengan a ver personalmente acá en Avenida del Libertador 13381, esquina Pacheco. ¡Los esperamos!